Hola a todos, hoy os traigo un vídeo de Skyrim y es que me han encomendado una misión y es que tengo que ir al palacio de aquí a robar una cosa mientras se lo van a robar Si, esto es Skyrim y estoy intentando integrar al grupo del gremio de ladrones de Riften, que es una ciudad de aquí de Skyrim Y me han mandado a buscar un tío y este tío me ha dicho que para poder darle información tengo que ir al palacio azul, que es por aquí, y robar un vino Entonces vamos a robar el vino, vamos a entrar aquí, abrir palacio azul, es un juego que estoy super viciado, veis que soy nivel 13, tampoco es gran cosa Pero voy muy poco a poco, me gusta ir poco a poco, conseguir esto, robar aquí, coger dinero de aquí, coger pociones de allá Pero bueno, es una pasada, es un juego que es totalmente abierto, puedes hacer lo que te da la gana, por eso me gusta Y no sé, creo que está muy bien, entonces me apetecía enseñaros esta misión porque creo que puede ser interesante Vale, ya estamos aquí dentro Tengo que ir a robar Entonces, no tengo ni idea de donde tengo que ir, aquí hay un cofre, pero hay guardias, entonces no lo voy a abrir, voy a abrir este Vale, no tengo la llave de la ala esta, vamos a ver por aquí Vale, aquí hay un tío que parece ser el cocinero Hola señora Mira, si esta señora no estuviese, podríamos cogir cosas de aquí, pero... Mira, hay una poción Vale, parece que por aquí no tenemos que ir, tenemos que ir a unas bodegas A ver... Por aquí Creo que por aquí Bueno, aquí hay bebidas de estas raras Creo que es por aquí abajo, tenemos que ir a una bodega, entonces... No creo que esté muy lejos de por aquí Bueno, por aquí parece que no es Salimos de aquí Oye, aquí hay algo Ah, que está aquí A ver, ¿cuál era? El vino de fuego creo que era ¡Hala! Ya lo tengo Pero... Vale, ya hemos robado esto Pero antes de llevárselo vamos a ir a investigar a ver este palacio, a ver si tiene algo Bueno, pensad que es ya más difícil, la verdad Mira, este es el rey Bueno, la reina Por favor, no interrumpas al tribunal De esa cueva proviene una magia sobrenatural Se perciben ruidos extraños y luces Hay que investigar Entonces enviaremos de inmediato una legión a examinar la cueva Bueno, 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 yo paso de esto Que es que ya tengo suficientes misiones A ver, me diréis Celopan, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la habitación del Yal Es decir, esa chica Que habéis visto ahí arriba Vale, aquí no hay nadie Podemos robar Nada, no me interesa Nada Nada Oh, dinero Para mí Tengo miedo Lo que pasa en el juego Es que yo estoy Aliado A ver, tú te puedes aliar a diferentes facciones ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, estoy en un colegio Que se llama Colegio de Hibernalia En el cual te enseñan magia ¿Vale? Un estilo Hogwarts, que digamos Pero que te hacen hacer muchas misiones Y yo estoy pillado en una Porque es muy difícil No tengo nivel suficiente Como para seguir haciendo Por lo que me he unido al clan de ladrones Y estoy buscando a ver Dónde está la habitación de la tía esta Para robarme Porque en las habitaciones de los reyes Hay una gema Una gema muy poco común Que se llama Eh... No me acuerdo Gema de... Poco... Muy rara o algo así Que es de color... Pez pequeñita Opa A ver si la encuentro A ver, aquí no... No, es que no... Es que no me sale a cuenta abrir esto Porque esas espadas valen muy poco Realmente, eh Eh... Aparte tengo una casa En carrera blanca Pero... ¿Qué queréis que os diga? No sé cómo decorarla tampoco Es que no tengo ni idea La compré y mira Esa es lo que Dios quiera Vale, no puedo abrir esto Yo creo que lo vamos a llevar ya a eso Porque es que no... No tengo ni idea de cómo ir hasta allí No lo sé No sé cómo se va arriba de la habitación del Jarl Parece que no El Jarl es el rey Y hay diferentes ciudades Y por tanto hay diferentes Jarls de esos ¿Se pueden comprar hechizos? Bueno, yo tengo bastantes hechizos Os voy a enseñar a ver cuáles tengo A ver que se cargue Vale, tengo varios hechizos Eh... Me estoy indicando, por ejemplo A entrenar bastante la destrucción Tengo, por ejemplo, las llamas Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Tengo esto Que esto invoca... Bueno, aquí lo pone Tengo chispas Congelación Conjurar familiar Curación Curación rápida Curación rápida va bastante bien Porque, ¿veis? Hago así Y me curo Si... Si no... Si no pudiera Si... La verdad Forma de hielo Esto de momento no puedo Porque tengo que matar a un dragón Solo me he encontrado uno Y las veces que me he encontrado uno Pues como me ha matado O lo que sea He perdido Entonces mal Eh... Esto lo que hace es protegerme De los hechizos Me hago como un escudo mágico ¿Veis? Me hago un escudo Que me protege de los hechizos ¿Qué más tenemos? Tengo, por ejemplo Por aquí Furia Esto lo dice todo Llamas Luz de mago Esto es muy interesante Y luz de vela Esta también Mirad esto Esto es muy chulo Para cuando es de noche Hago así Y hago una luz que ilumina ¿Veis? Me está iluminando Va muy bien por si vamos por las cuevas Y me dice lo pan Que tontería más grande Lo es realmente Es un malgasto de mana increíble Pero hay algunas cuevas Que no se ve una mierda Entonces pues nos va bien Y la otra Que es luz de mago Lo que hace es lo mismo Pero tirarlo En cambio Este que nos persigue Se llama luz de vela A ver Tenemos que llevarle eso A ese señor ¿Dónde está señor? Que no me acuerdo Creo que voy bien A ver Vamos a mirar el mapa Vale Si ya vamos bien Creo Ah no No, 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 no No voy bien Ahora tenía que girar Por algún lado A ver Que no te aclaras No, no, no Es al principio Es verdad Es verdad Nada Me lío Este mapa es un Uy, este mapa Este juego es una pasada Es un juegazo Increíble Mira los niños Puedes hacer muchísimas cosas Creo que no tiene final Bueno, es que seguro Que no lo tiene Y dudo que alguien Se lo haya podido pasar Porque tiene muchísimas cosas Muchísimas misiones secundarias Si acabas esto Tienes que hacer lo otro Entonces es bastante difícil Ya no solo conseguir Los logros de Xbox Que te pone Porque es que son súper difíciles todos Sino las misiones Son muy largas Tal vez una misión Puede tardar días Y no exagero, eh De verdad Bueno, días Seguramente días también A ver Vamos a hablar con el hombre Que nos había encargado esto Está aquí Toma Bien No podemos permitir Que el comprador Toma Coge esto A mí no me sirve de nada Pero supongo En absoluto Considéralo Una industria Todo lo que sé Sobre la hacienda Brillo dorado Pues va, dime Se me acercó una mujer Que quería que actuase De agente En un asunto Muy gordo Me puso una bolsa De oro delante Y dijo que tan solo Tenía que pagarle A Aringoth Por la hacienda Le llevé el dinero Y me fui con la copia De la escritura Para la mujer Para nada No suelo hacer Demasiadas preguntas Cuando estoy trabajando Seguro que lo entiendes Sí, sí Sin embargo Sí me percaté De que estaba bastante Enfadada Con Mercer Frey En este negocio No es habitual Dar nombres La identidad Depende de la cantidad De dinero que lleva Oye, no sé nada más No te he dicho nunca Que tuviese todas las respuestas Y ahora que hemos terminado Nuestra transacción Me voy Bueno Como este tío Me ha mentido Oye, te lo he contado todo Si os habéis fijado A ver, a mí me da la impresión De que no me han dicho la verdad Yo estoy en un gremio De ladrones Como os he dicho Y este gremio Ahora mismo está en crisis Porque su reputación Está bajando muchísimo Porque se les está acusando De muchas cosas Después de hacer Un par de misiones O tres No lo recuerdo Han llegado a la conclusión De que un tío Que se supone que es este Es el que está detrás de todo Y está Falsificando documentos Y Haciendo quedar mal El nombre nuestro El nombre del gremio Pero lo hace él Todo Entonces me han dicho Que Que lo soborne Que haga lo que me pide Y es que si no lo siga Y eso es lo que está metido En algún follón Y si es así Hola ¿Quién me ha dicho eso? Entonces voy a seguirlo Que no se me escape Entonces lo que voy a hacer Es seguirlo A ver en qué follón Está metido Y si Me han dicho que A ver si lo puedo involucrar En algo No sé, no sé Es muy interesante El juego la verdad Sí, sí Lo que pasa es que Como os digo Estoy encallado En una parte De una misión De hibernalia Que Tengo que ir a buscar Un bastón Se llama el bastón De magnus Seguramente muchos Me salen diciendo Celopan ¿Qué coño estás diciendo? No tengo ni idea De este juego ¿Qué coño estás diciendo? Pero seguro que Alguno lo sabe Entonces Encontramos un orbe gigantesco Es que tengo que irlo siguiendo Encontramos un orbe gigantesco El cual llevamos al colegio El colegio no sabe qué es Me hicieron buscar unos libros Cuando buscaron el libro Me dijeron que fuera a buscar Un bastón Cuando fui a buscar el bastón No estaba allí Está en otro sitio Y cuando he ido al otro sitio Que se llama Laberintia O algo así Después de luchar Contra un dragón gigante Un montón de esqueletos Era imposible seguir Porque debido a mi nivel Que en aquel momento Era el nivel 10 Y mi magia y tal Pues es imposible Porque son súper fuertes Hay un montón de esqueletos Muy fuertes Entonces Era muy difícil Entonces decidí dejarlo Y irme a hacer otra cosa Me uní al gremio Este de ladrones Y bueno Aquí estoy A ver dónde va este hombre Bendito sea Es que mirad Qué guapo Bueno yo Fijaos No llevo casi armadura Que va Llevo túnica de mago Llevo un aro en la cabeza Que me hace tener más magia Bueno aquí pone que llevo flechas Pero Casi siempre me pongo Lacha esta Que afecta bastante Tiene un encantamiento De esos fuertes Pero suelo más De ser Ataco más con magia La verdad Siempre estoy con la magia Y a tope Porque siempre me ha gustado mucho Los juegos así a distancia Entonces A ver dónde va este hombre El arco pues tampoco Es que sea gran cosa Bueno que señor Puede ir usted un poquito Más rápido De objetos Os enseño a ver Que tengo un poquito Por aquí Uso este arco de mierda Imaginaos Mira que me he encontrado Arcos más caros Pero no sé qué hago Y los vendo Súper gilipollas Y no me los quedo yo Porque soy así Esta es mi hacha Y después Aquí tengo Muchas pociones Bueno Aquí libros Tengo estos A ver Creo que estos ya los he leído Ah mira Eso no había leído A ver este hechizo De qué va A ver Proyectil de Igneo Una ráfaga de fuego Que inflige tal Vamos a ponerlos En las dos manos A ver tú Por esta mano Buah Me gusta Me gusta Creo que me voy a poner En una mano Me pongo llamas Y en la otra Me pongo esto Bueno este hombre Lo que os A quien no haya jugado Mucho O acabe de empezar Os recomiendo No atacar a los guardias Ni atacar a las personas Ni tal Y si queréis robar Antes de robar Como que os arriscáis A que os arresten Guardad la partida Porque si no la guardáis Pues tal vez Os pillan Tenéis que ir a la cárcel Os quitan lo que tenéis Os lo digo por experiencia Entonces Id guardando poco a poco Tampoco ahí abusáis Cada paso guardéis Pero Pensad que Vuestros actos en este juego Tienen consecuencias Como por ejemplo En Far Cry Far Cry Oblivion Que también es de El de Skrulls Pues no sé Hay muchos juegos De estos abiertos Que tus Tus decisiones Lo que hagas Repercuten todo Entonces Vigilate Aparte Todo se conecta Todo está relacionado Es 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 increíble Espero que no me vea este hombre No sé dónde está yendo Realmente Creo que Creo que aquí hay piratas O mercenarios o algo Bueno es que tiene toda la pinta Bueno es que aquí Antes cuando he venido He venido por el puerto Y no había nada Tal vez ahora salen bandidos O algo Dios Todo sea por Por el clan Todo sea por el logro Que hay un logro Que es aumentar la reputación Y yo soy fanático De coleccionar logros Aunque tampoco Como os digo Este Está hablando con alguien ¿Qué hago? ¿Hablo con él o Qué hago? No entiendo nada Creo que están hablando ¿Me estará viendo? Yo creo que sí A ver yo tengo una poción De invisibilidad A ver la voy a usar A ver si me sirve para algo Poción de invisibilidad Bueno casi todas las he robado Dudo Es que no he comprado ninguna Entonces Soy invisible Va Hace algo retrasado Ah claro Que estaba esperando Que yo me fuera al campo Vale Vale Soy invisible Bueno Ala Ya he dejado de ser invisible Eso va bien Por si tienes que robar En algún sitio ¿Robas? ¿Tengo que ser invisible? Pero bueno A ver señor ¿Y este dónde está yendo? Es que me da miedo Tal vez sea yo El sangre de dragón Pero aún no lo he descubierto Perdona Soy yo el sangre de dragón Mira Flipas eh Tengo que ir a Eso que acabo de hacer Es un grito Ala Ole No tengo ganzúas Entonces Y como abro ¿Qué hago? La Neo Es que paso Está bien Está bien Baja la voz Y no vuelvas a dejarte Ala Y encima Han dado un logro Muy bien Oye ¿Y qué hago? Es que tengo que abrir ahí Y solo me queda una ganzúa Tengo que abrir Uff 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 Qué suerte la mía Y me está siguiendo un guardia Lo acabáis de oír Entonces Voy a guardar ahora aquí Pero es que yo estoy siguiendo Al lagarto ese Y el lagarto ese Ha venido aquí ¿Y por qué el lagarto Puede entrar yo no? Bueno Me imagino que tendrá la llave Qué rabia Bueno Por lo menos me han dado un logro ¿Ves? Oye A mí me gustan los logros Gracias Ya lo he dicho antes Va a venir el guardia ¿Y si me hago invisible? Me hacen invisible chicos Porque me conozco Y sé los guardias Lo que hacen Hechizos de ilusión Son un vechizo Invisibilidad Conjuración Capacidad de carga Se regenera Congela la sangre Quita a esa persona Esto no está Me da a mí Que no tengo más de invisibilidad ¿En serio? Derrobo Respiración acuática Resistencia del fuego Magia Ilusión Alteración Aguante No, 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 no Si no tienes Te jodes Ahora vende a la guardia Y te mata Bueno Espero que no venga Yo voy a seguir por aquí Me da un miedo este sitio Os lo juro Bueno Es un decir No me da miedo Pero ya me entendéis Que A ver qué hay por aquí Uy Una cabra No me ataques No me ataques Cabra asquerosa Toma ya Bueno Espero que no sea de nadie Y se enfade Uy Qué hostia A ver qué tiene la cabra La cabra La cabra La cabra La cabra Vale No hay nada Voy a ir por aquí Aquí hay troncos Dios Qué ganas tengo de matar a ese tío Voy a guardar aquí Y me diréis Celopan Acabas de guardar Nada más abrir la puerta Es verdad Me acabo de acordar Pero da igual Yo guardo Soy nivel 13 Espero subir pronto Hola ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me está atacando? No entiendo por qué me ataca este tío En serio ¿Pero por qué me atacas? Estoy siendo aquel tío Déjame en paz ¿Dónde está? Allá abajo No entiendo por qué me atacan En serio No, si yo a la que pueda Me piro Es que Mira, mira Mira, mira Es que la lío parda Nada, vengo un momento aquí Mata a una cabra Pim, pam Oye, oye, oye No me das caca Que él también es un guardia No sé Es que hoy Es que hoy No salgo de aquí A ver Mira, señor Señor ¿Se lo explico? A ver De verdad ¿Sabéis a qué estoy liando? Más que nada porque estos tíos Son los del castillo Entonces Me van a dar Pero vamos Hombre, es que si no puedo abrir la puerta Tengo que abrirla con Con las ganzúas No sé Vosotros Oye, pues mira A la mierda Ya está Igualmente Ahora que lo pienso, chicos Aún no lo he hecho Y cuando empiezo el juego Yo cogería esto Pero es que pesa mucho Bueno, se lo cojo Eh, botas Botas no tengo, eh Me suena a mí que no Que no llevo unas así buenas Y a ver Oye ¿Dónde lo he matado? Ay, ay, que lo pierdo Ay, que lo he perdido Ah, no está Chicos Cuando empezamos el juego Nos habla de que los De los capas de la tormenta Y el imperio Este juego está separado En dos facciones Bueno Aparte de que hay muchísimas Dos ideologías Que digamos Los que quieren que Skyrim Siga siendo como es Que no sé cuáles son O Los capas de la tormenta Los capas de la tormenta Creo que son los más revolucionarios Y que quieren cambiarlo Un poquito todo Y los otros Que son los De la legión O los del imperio No me acuerdo como se llamaba Y no me mires Son los que quieren seguir Como está todo Entonces tengo que decir De que parte estoy Lo que pasa es que Las diferentes ciudades De este mundo Que son estas Bueno, voy a hacer un momento El minimapa ¿Veis? Esto Bueno, esto es el minimapa Yo por ejemplo Estoy aquí en la punta Las cosas que veis Como por ejemplo esto Quiere decir que lo he descubierto Y lo que está más gris Bueno, esto por ejemplo También lo he descubierto Ah no, ¿veis? Esto que no No está de color Es que no lo he descubierto aún Entonces Las diferentes ciudades Están Divididas Según sean Capas de la tormenta O legión Y ahora mismo En la que No sé si es de la legión O capas de la tormenta Vale, mierda Entonces Dependiendo de lo que sea Cogeré una cosa o la otra Porque yo que sé Si estoy matando A gente del imperio Tengo que ser Tengo que ser Para ir bien De los capas de la tormenta Me diré Cero pan Porque Coño Porque estoy matando A guardias Del imperio Entonces Si soy del imperio Mal Porque no van a querer Entonces Me voy con los otros A ver, por favor Ya a usted Le estoy diciendo Que Me voy a matar Entonces Se mete en medio Bueno, estoy haciendo Las hostias Que pega esta hacha Que es increíble Aparte Está bastante bien Porque como no tengo Mucha armadura A ver Antocha Pociones Y esto Me da bastante igual No No soy mucho De robar De robar Lo que llevan Los agentes Y esas cosas Soy más de robar En mano Y esas cosas Oye Ya lo he perdido Mira Lo estoy aquí abajo Pero ¿A dónde va este hombre? La que estoy liando Por tu culpa Y ni te enteras De verdad Lo que hay que ver Ahora hay esto Bueno y antes Me han dicho Envenenar a una persona Vale, está volviendo Está volviendo Ahora, ahora, ahora ¿Por qué? ¿Qué no ha dicho? Bueno y me voy a Yo me llevo a las pociones ¿Y ese tío A dónde va ahora? ¿A que vuelve? No miras que está volviendo ¿Y ahora dónde va? Ah, que va para abajo Madre mía Con el lagartijo este ¿A dónde vas, lagartijo? Madre mía Madre mía A ver qué hay por aquí Es coma Bueno, pues para mí Lo bueno es que A medida que vas aumentando Vale, ahora entraba aquí Bruta del agua, mar Vete a saber tú ¿Qué hay por ahí? Me da a mí que voy a tener Que matar un poquito Unos cuantos monstruos Sí, sí, sí Ya verás Bueno Vale Convírtete en la sombra Pon a este en las cuerdas ¿Qué cuerdas, tío? ¿Qué coño? Vale, ya estamos con las trampas Hola Vale, me coge el vacío ¿Hay alguien ahí? Hola Vale Esto lo vamos a tener Un poquito complicado Más que nada Porque lo estáis viendo Lo que me cuesta A ver, señor Señor Usted Tranquilícese Vale No pasa nada Mire, yo tengo unas pociones Que he robado hoy Hoy mismo Como por ejemplo Ah, era una de mana Anda Una de magia Una de magia Que son las azules Pociones azules Vale Mira, con esta Consigo volver a poderte matar Entonces no te preocupes Que yo tengo bastantes opciones Y tú Oye Tú no vas a durar ni dos segundos Vale, ¿veis? En el minimapa ese me indica Que hay más matones Mira, hay una poción ¡Ay! ¡Ay! Pero cógela No llego Aquí está ¡Ay! De verdad lo que hay que hacer Para robar una poción Arco de caza No Las flechas sí que me interesan Agua también Y el matón este Tiene que tener algo importante A ver, matón ¿Qué tenías? ¿Tenías oro? Madre mía, tío Que te den por culo No tienes nada de nada Yo si no es un objeto valioso No me interesa Esto lo quemo Y aquí tiene que haber alguien Espera, ¿qué guardo? ¿Qué guardo? Que me conozco más que nadie A ver, ¿qué hay por aquí? Uy, una araña Bueno Araña, araña, araña Araña, araña Mira Yo tengo un hacha Que te va a gustar mucho Seguro que ya las Estas arañas siempre son iguales Siempre hay una araña grande Con un montón de pequeñas Y lo que tienen estas Me da bastante igual Te lo voy a robar Oye, oye ¿Qué están gritando? Creo que vienen por aquí ¿Ves? Mira, te voy a dar con el hacha ¡Eh! No bloquees No bloquees Vale Y ahora encima Con truenos Y con relámpagos Muérete, hombre Un toman Toda la cabeza A ver Zorra Ven Toma Mira De un Es que Es que soy celopan Tía ¿No sabes quién soy? Me llamo celopan Madre mía Parezco de Gandia A ver Aquí ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada Yo tengo que poner A aquel tío en las cuerdas Así que No sé si es una expresión Que seguramente lo será O ponerlo en una cuerda Uy, aquel Aquel no parece muy simpático Creo que es el lagartijo ¡Hola, lagartijo! Ah, no, no es el lagartijo Coño Tengo a saber y te mato Tío No sabes hacerlo mejor Ojo mío No duras ni dos A ver, muérete ya Coño Pesado Gansino A ver Oh, ganzúa Por fin Lingote Oro Pino Que no me importa Arco de caza Que ya tengo Curación rápida Y curación Me voy a curar rápidamente Y me voy a curar Curar Perfecto ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tú ven a comprobarlo ¡Hola! Este, este Vale, y ahora viene un lobo ¡Várete, coño! Se ha ido corriendo un lobo, tío Acá lo me ha visto A ver, señor No va a vivir Uy, me va a matar Me va a matar, ¿eh? No te flipes tanto No te flipes La velocidad de carga aumenta ¿Me voy a poner alguna poción? Tío, cuántas pociones que tengo A ver El aguante Las armas a una mano No Fuerza No Destrucción No Vale, yo mato Y que sea lo que quieras Son dos iguales, ¿eh? ¡Muérete! Aparte el juego Os recomiendo mucho ponerlo en 720p A ver, estoy atacando a nadie Es que creo que le he tirado al agua Os recomiendo Poner el juego A 720p Porque esto es un juegazo ¡Hola! Lo he matado Ah, no, mira, está allá abajo Porque este juego Se ve tan bien Aparte Bueno, está en Xbox Y los juegos No podemos comparar La calidad visual Que puede tener en Xbox En PS3 Comparado en PC Pero se ve muy bien De verdad, ¿eh? Entonces, si queréis Poner el video en 720p Que no sé cuándo acabará ¡Eh! No sé a quién me ataca Pero me pino Pues... Os lo recomiendo muchísimo Pues mejor Lo veréis muy bien Pero... Por aquí ¡Uy, uy, uy! Trampa Vale Otra trampa Que yo las pillo todas Ya lo veis Voy a seguir por aquí Le, 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 le Llamas, por favor Buah, es que no tengo ni idea De dónde tengo que ir En serio Ahí por aquí A ver, a mí me da Que por aquí ya he venido Todo me parece igual Eso me da a mí Que es un guardia De esos Pero es un guardia Pero es muy feo Hostia, ¿en serio? Ahora, un matón Y el difícil Bueno A ver Con qué te mato yo a ti Me bebo Me bebo Una poción De... Magia Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Toma Y te mato Muérete ya, coño Me mata, me mata Uf, uf, uf ¿Habéis visto mi vida? Mirad mi vida Mi vida está Vamos Al límite Uy, qué bien Más llamas A ver, tú qué tienes Porque claro Eh, una hacha de mierda Una ganzúa Que es lo único que me gusta Ya está Uf Qué triste Vale Ahí hay un tío Así que voy a esperarme Voy a recargar Voy a dejar que vaya recargando Mana y... Y salud Porque es que si no Madre mía Todas las pociones que robo Para nada A ver Vale, va Guardo Me diría Y si lo pan Todo el rato guarda Sí Si os fijáis Tengo 145 veces que he guardado Entonces imaginaos Las veces que he jugado En momentos decisivos Que decidí guardar Entonces me pongo aquí En una mano Nos vamos a poner Lo que nos hemos comprado O lo que he aprendido antes Que no sé por qué No lo tenía aprendido Que es esto Bueno, lo voy a poner Voy a poner aquí Así Modo sigiloso Y ahora cojo El arco Y apunto rápido Puta Apunta Ya que eres lento Mira, no saben Ni dónde estoy En ningún Ahí está mi amigo El lagartijo Y el otro no tiene ni idea De dónde estoy Qué tristeza A ver, ven Qué fuerte No me ve No me ve Pero cómo no me ves Tío Eres muy imbécil De verdad Planteatelo Mira, me ha metido a tu amigo Y no me veía Hola, retrasado Pero no es necesario Cometer ninguna imprudencia La cosa no es tan mala Como parece Y va a contárselo todo A Mercer En serio Por favor Hará que me maten Pues te jodes Veo que sabes ser razonable El nombre de la persona que buscas es Carlia Carlia ¿Mercer nunca te habló de ella? Carlia es la ladrona responsable del asesinato de Galo El anterior maestra del gremio ¿Ahora va a ayudarla? No, no Oye, ni siquiera Por favor Tienes que creerme No lo sé Cuando le pregunté a dónde iba Tan solo murmuró A dónde comenzó Toma Lleva la escritura de la hacienda a brillo dorado como prueba Y cuando hables con Mercer Dile que le soy más valioso con vida ¿Mercer nunca te habló de ella? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Oye, aquí hay un cofre Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Vamos, 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 por favor, 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 por favor En serio, voy a abrir un cofre que es difícil y este no A ver, casi siempre es para aquí No, vale Vale, muy bien Vale Pues parece que hoy no vas a abrir este cofre ¡No! Vale, nos queda una ganzúa Por favor, por favor, por favor ¡No! Vale, un poco más para arriba ¿Qué tal aquí? No, 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 pues aquí ¡No! ¡Mierda! ¡Uy, una espada! Ah, estas espadas ya las tengo Vale, a ver, aquí qué hay Aquí hay unas comidas de mierda Otro cofre Sin nada Tenemos flechas orcas de mierda Esto ¡Oh, resistencia al fuego! Esto es muy caro ¡Uy, esto también! Los arcos se infligen y tal Vale Muy bien Otro cofre difícil y que no tengo ganzúas Aquí hay Un yermo imperial Esto me lo voy a llevar Aunque seguro que ya lo he encontrado en algún sitio Y no lo he cogido ¡Uy, mira, una estatuilla! Esta estatuilla vale 100 Pero la compran por 75 La compran solo A ver si hay algo más por aquí ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Habéis visto, eh? Aquel tío ni se ha enterado de dónde estábamos Armadura imperial No te ha hecho nada Vale Y la magia me la voy a poner Voy a poner esto así ¡Uy, uy, uy! Que me equivoco Voy a poner esto Me voy a poner Así ahora Vale Pues nada, chicos Hasta aquí el gameplay Yo me voy a salir de aquí Que no tengo ni idea Que no, pesado No sé exactamente por dónde se sale Creo que voy a tener que salir Creo... Sí, voy a tener que dar toda la vuelta Porque parece que por aquí no hay No Tengo que dar toda la vuelta otra vez Así que nada, chicos Yo espero Espero que os haya gustado este gameplay de Skyrim Me apetecía grabar esto No sé por qué Pensaba que sería un poquito más interesante Hombre, lo ha sido muchísimo El seguirlo y tal Pero pensaba que tendríamos que robar en otro sitio Que sería más grande el palacio Pero no Parece que los palacios son más pequeños Cuanto más lejos están Pero nada, chicos Yo me vuelvo por aquí Ya lo sabéis Si os ha gustado Le dices al like A favoritos Si sabéis algo del bastón ese de Magnus Que os digo Y sabéis algún truco O... Si os apetece que os enseñe Algún truco de Skyrim O cualquier tontería O... Alguna misión en concreto O que vaya a algún sitio Me lo decís Lo dejáis en los comentarios Y a ver Nada por aquí Sí, soy un super ladrón ¡Uy! Vale, me he sacado en pociones No, no lo son Y nada, chicos Por donde se iba Por aquí Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Qué susto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!